Ministerio Profesor, Poder y Fuego, Internacional, del siervo José Luis Cortés, presenta Díaz, Díaz, Díaz 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 Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y un brinquito para que va, y un brinquito vete costal Y un brinquito vete costal, y un brinquito vete costal La vueljita de la victoria, la vueljita de la victoria La vueljita de la victoria, y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Que estamos en victoria, que estamos en victoria Que estamos en victoria, que estamos en victoria Y aunque el enemigo no quiera, y aunque el enemigo te diga Que estás derrocado, que tú no puedes nada Que ya pasaste de moda, que no tienes fuego Tú le puedes ir conmigo, una vez más Y esta frase que dice así Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Todavía me queda fuego Me queda fuego, me queda fuego Me queda fuego de Jehová Y siéntelo como llama Y siéntelo como fuego Y siéntelo como llama Ay, siéntelo como fue Como llama y como fue Aquí se siente el poder de Dios Aquí se siente el poder de Dios Aquí se siente, ahí se siente Aquí se siente el poder de Dios Ahí se siente, aquí se siente Aquí se siente el poder de Dios Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, poder de Dios Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, poder de Dios Siento un fuego Y cata la babasa cata la babasa Ay, sabaya, soja la babaya Y la babaca, cucucura babaca Y la babasa ya Ay, 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 aviamiento de Dios Hay poder de Dios Despierta iglesia Levántate, que llegó el aviamiento La gloria de Dios La gloria posterera Y saca tu cura babasa cata la babasa Y cata la babasa ya Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego Fuego está cayendo Ahí está cayendo Llegó con avivamiento Llegó con avivamiento Llegó con avivamiento Llegó con avivamiento Llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Ha llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó A riesgos a la más alta Y para elzo Y para la más alta Y para elzama Aية que 2009 Y para la mía y 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